Voy a ir al grano, este vídeo puede marcar la diferencia de entre que paséis las mejores vacaciones de vuestra vida en Bali o que os pegáis todas las vacaciones ingresados en el hospital, así que, importante. Hoy voy a responder una de las preguntas que más frecuentemente se repiten cada vez que hago asesorías con vosotros y es ¿qué vacunas me pongo para ir a Bali? Y lo entiendo perfectamente, porque si buscas en internet, incluso si vas a centros de vacunación internacional, si hablas con expertos, con médicos, cada uno te va a decir una cosa totalmente diferente. Yo me he estado volviendo loco durante muchísimo tiempo, pero después de cuatro años creo que ya lo tengo claro, así que en este vídeo os voy a explicar todo lo que sé, todo lo que me han dicho y todo lo que he descubierto en este tiempo. Porque hay cosas que sinceramente me han dejado flipando que me han dicho y tiempo después he descubierto que son mentira. En fin, vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar con la hepatitis, que es una súper común y de hecho hay dos tipos de hepatitis, la A y la B, y es muy posible que una de las dos la tengáis puesta. Juraría que es la B, es una vacuna que nos ponen a prácticamente todo el mundo cuando somos pequeños, pero la A no. Bueno, mirad en la cartilla de vacunación de todas formas y si alguna de las dos no la tenéis, ponéosla, porque en Bali es muy importante estar vacunados contra la hepatitis. Conozco a gente, mi padre básicamente, que se pilló la hepatitis cuando estuvo de viaje de novios de luna de miel, así que de verdad, id vacunaos. Juraría que la hepatitis A afecta al hígado y se transmite a través de agua y comida en mal estado, y la hepatitis B se transmite a través de fluidos y sangre, pero sinceramente en este vídeo no quiero entrar mucho en síntomas ni explicaciones muy científicas y muy médicas, porque, sorpresa, no soy médico y no os quiero dar información errónea. Así que básicamente en este vídeo me voy a basar en deciros qué vacunas poneros, y ya vosotros si queréis informaros por internet, porque lo último que quiero es deciros algo que no sea verdad. Así que ahí lo tenéis, hepatitis, muy, muy, muy importante. Vamos a seguir con la fiebre tifoidea, que es una inflamación bacteriana, básicamente se transmite a través del agua, y esta sí que es muy importante que también os la pongáis, porque está en Indonesia, está en Bali. No conozco personalmente a nadie que se la haya pillado, pero sí que esto es algo que casi todo el mundo coincidía en que te la pongas, así que fiebre tifoidea hay que ponérsela. Juraría que está incluida en la seguridad social, eso lo que os recomiendo es que vayáis a un centro de vacunación internacional, para que os den la receta y os digan qué vacunas poneos, pero lo que digo, tampoco os fiéis mucho de lo que os digan en el centro de vacunación internacional, porque a mí me dijeron que había vacunas que no existen, y sí que existen, fiebre tifoidea. De todas formas, por mucho que estéis vacunados, y esto es algo que debería de sobrar que os diga siempre que vayáis a un país en vías de desarrollo, mirad la higiene que hay en restaurantes, donde sea que vayáis. Se queda siempre la comida, mirad si tiene un color raro, mirad si tiene un olor extraño, no comáis algo que os dé mal rollo, sinceramente. Es una forma de evitar ya no solamente la fiebre tifoidea o cosas muy grandes, sino que os dé una indigestión, como el balibelli, del que ya hablaré más tarde. Pero básicamente he usado un poco el sentido común, y que sí que mola mucho probar comidas locales, comidas tradicionales, pero hay muchos sitios diferentes donde se pueden probar, y unos dan muy mal rollo, y en otros no os va a pasar nada. Y lo siento, pero no aguanto más sin hablar del rey, mi amigo el dengue. Esta es la única de todas las enfermedades de las que voy a hablar en este vídeo, de las que conozco a gente que se lo haya pillado, y no una, ni dos, sino bastantes más personas. Así que se vienen cositas. El dengue es la enfermedad más común transmitida por picadura de mosquito, y lo que hace es que básicamente te debilita hasta unos límites increíbles. Por un lado, dolor de estómago, fiebres altísimas, malestar general, prácticamente no puedes moverte de la cama porque no tienes fuerzas, y es porque una de las cosas que te hace es que te baja las plaquetas muchísimo. Esto sí que os lo puedo explicar porque ha pasado muy recientemente, y he estado en el hospital con esa persona ingresado cinco días. Las plaquetas tienen que estar como por encima de 100. Lo que hace el dengue es que te las baja por debajo de 20. Entonces, ¿qué pasa? Las plaquetas sirven para que si tú tienes una hemorragia, esa hemorragia se bloquee básicamente tu cuerpo, haga que pare de sangrar. Si las plaquetas te bajan hasta esos niveles, tú te puedes básicamente morir desangrado. Así que es muy peligroso y por eso cuando te pillas el dengue tienes que ingresarte. Hay mucha gente que lo pasa en casa, de eso ya hablaremos ahora, pero lo normal es que te ingresen en el hospital y te tengan bajo vigilancia porque cualquier tipo de hemorragia puede convertirse en algo peligroso, cosas que serían una tontería. O si eres chica, por ejemplo, y en ese momento menstruas, puede ser peligroso. Mucha gente se pilla el dengue y lo pasa en casa, como he dicho, tumbado en la cama y comiendo mucha papaya. Os hará gracia esto, pero es algo que me ha dicho muchísima gente que la papaya es buenísima para pasar el dengue. No sé por qué, no sé hasta qué punto será, ¿verdad? Pero es que me lo ha dicho tanta gente, tanto local, turistas, médicos, papaya. No lo sé. Si te ingresan en el hospital, tampoco te van a hacer nada que no puedas hacer tú en casa. Básicamente, por vena, pues te meten vitaminas y te meten todo lo que puede ser que te esté faltando. Pero sí que es verdad que lo puedes pasar en casa. Son básicamente 5 o 7 días con fiebres muy altas, un malestar muy grande, pero no es peligroso. No es peligroso la primera vez que te lo pillas. Ahora entramos aquí, pero básicamente la primera vez que te lo pillas, los días en los que lo estás superando, obviamente lo pasas muy mal, pero no es peligroso. Cuando te recuperes vas a estar perfectamente. Tardarás un poco más o un poco menos en recuperarte. Lo que es peligroso es pillárselo una segunda vez y ya una tercera ni hablamos. Esto es algo que a mí me sorprendió mucho porque pensaba que cuando tú te pillas un virus, al final tu cuerpo genera anticuerpos y está como más preparado si ese virus vuelve a entrar en tu cuerpo. Pero en el caso del dengue, no sé por qué, cada vez que te lo pillas es mucho más peligroso que la vez anterior. Más de una vez puede convertirse en algo muy peligroso. Vamos a hablar de la vacuna contra el dengue porque esto es algo que me dejó flipando. Yo cuando fui a Bali por primera vez, antes de eso, fui al centro de vacunación internacional a que me explicasen qué vacunas ponerme, cuáles son las enfermedades que hay ahí. Prácticamente toda la información que me dieron estaba mal, os lo digo tal cual. Y me dijeron que no existía una vacuna contra el dengue. Sí que me dijeron que hay dengue en Indonesia, pero me dijeron que no existía ninguna vacuna contra el dengue, que me ponga mucho repelente de mosquito para que no me piquen los mosquitos y ya está. Yo durante el primer año a la gente le decía lo que a mí me dijeron unos expertos y unos especialistas, que es que la vacuna contra el dengue no existe. ¡Sorpresa! Sí que existe. Solo que en España te dicen que no existe. No sé por qué, en España no te la quieren poner, en España no está. Pero en vez de decirte, no, no te la ponemos, pero si vas a otro país, te la ponen en otro país o yo qué sé. No, te dicen que no existe directamente. Y luego hablando con gente de otros países me decían, y sí que me la pusieron. Que sepáis que en otros países sí que existe y recomiendo muchísimo de alguna forma conseguir la vacuna contra el dengue porque ya os digo que es la única enfermedad con la que he tenido a personas cercanas, he tenido que estar cuidando a personas muy cercanas en el hospital, los he visto pasarlo mal y es como la enfermedad más común que os podéis pillar en Bali. Es muy rara, no quiero asustaros tampoco. O sea, igual de miles de personas que conozco se la han pillado tres o cuatro, es muy improbable que os la vayáis a pillar y más aún si vais de vacaciones solo, pero puede ser, así que si os la podéis poner, por favor, de alguna manera, conseguidla. Y ya que estamos hablando de esto, voy a aprovechar para deciros, porque mucha gente tenéis curiosidad sobre, vale, qué pasa si me pillo el dengue, me ingresan en el hospital, me lo voy a poder permitir, me voy a morir ahí. Bueno, no os preocupéis porque os lo vais a poder permitir, pero la última vez que estuve ingresado con alguien por dengue, al final la factura total acabaron siendo unos 1.500 euros, con lo cual no estamos hablando de ninguna tontería y eso se soluciona muy fácil y es contratando un seguro de viaje, os lo digo en todos los vídeos, sé que soy un pesado, sé que estáis hartos de oírme decir esto. Os pilláis el dengue y si no tenéis seguro de viaje vais a estar pagando 1.500 euros como mínimo, porque nosotros pillamos la habitación más barata y todo. En cambio, si te hubieses pillado un seguro de viaje por 100 euros, 150 euros, te habrías quitado de gastar todo eso. Y además, no solamente te cubre el dengue, sino que te cubre cualquier cosa que te pueda pasar, incluso que te roben el equipaje, que te lo pierdan, que alquiles una habitación o una villa y esa villa no exista y te quedes tirada en mitad de la noche, te cubre absolutamente todo. Así que no seáis tontos, viajad con seguro de viaje. Os lo digo porque yo los dos primeros años viajaba sin seguro de viaje y menos mal que no me pasó nada importante. Pasaron cosas y al final gasté más dinero del que habría gastado. Pero si me llega a pasar algo así, es mi mayor recomendación. O sea, podéis ir a Bali sin ropa, podéis ir a Bali sin absolutamente nada, pero no vayáis sin seguro de viaje. Si queréis ir protegidos con seguro de viaje, el que recomiendo yo personalmente es Iati. Además, si vais a la descripción tenéis un código de descuento con el cual os va a salir más barato y además yo me llevo comisión, así que salimos todos ganando. Pero podéis usar el que queráis, sinceramente. Solamente prometedme que vais a ir protegidos. No hagáis tonterías porque os vais a arrepentir. Y aquí todos queremos disfrutar el viaje. ¡Seguimos! Vamos a seguir hablando de enfermedades peligrosas. Con el número 4. Encefalitis japonesa. Es muy posible que sea la primera vez que oís hablar de esta enfermedad. Esto tiene telita. ¿Por qué? La encefalitis japonesa puede ser literalmente la enfermedad más peligrosa de todas las que voy a hablar en este vídeo. ¿Cómo de fácil es pillársela? Prácticamente imposible. Te la pillas. Estás muy jodido. Puedes llegar incluso a entrar en coma y puedes llegar a morir. Incluso después de pasar esta enfermedad es posible que te quedes tocado, así que no estamos hablando de ninguna tontería. Como digo, es prácticamente imposible pillársela. No conozco a nadie que conozca a nadie que conozca a nadie que se la haya pillado porque he preguntado muchísimo acerca de esto. Igual incluso no está en Bali. Yo sé que en Indonesia sí que está en Bali. Igual no existe. Pero, como os digo, es tan peligrosa. Yo me la puse. Sinceramente, si venís una semana, si venís dos semanas de vacaciones a Bali, ¿hace falta ponérsela? No. O sea, no... Las posibilidades de pillarosla son prácticamente imposibles. A no ser que vayáis a hacer una incursión por la selva durmiendo debajo de cascadas. Es muy difícil. ¿Tenéis pensado venir a vivir a Bali? Yo sí que me la pondría. Esta es una enfermedad que tiene vacuna, pero la vacuna no está en España. Te la pueden poner en España, pero la tienes que comprar en un centro de vacunación internacional. Bueno, no. En una farmacia internacional, pero la receta te la tienen que dar en el centro de vacunación internacional. Es una vacuna que no está cubierta por la seguridad social. Cuesta como 90 euros. Te la tienes que poner dos veces, básicamente. Te la puedes poner una vez e ir a Indonesia, pero como que caduca a los seis meses al año. Entonces, te pones la primera dosis. Y si a los seis meses o así te pones la segunda dosis, se supone que ya estás protegido de por vida. Si se te olvida poner la segunda dosis, como me pasó a mí, es como que se resetea todo. Y te tienes que volver a poner otras dos para estar protegido de por vida. Así que si os la ponéis una vez, no os olvidéis, como yo, poneos la segunda. Así estaréis protegidos ya para siempre. Vamos a seguir con la rabia. Y esto que os voy a decir es importantísimo, ¿vale? Porque he visto a mucha gente equivocarse. Y esto puede ser muy peligroso hablando de estos temas. La rabia tiene vacuna, pero no funciona como pensáis. La vacuna de la rabia no hace que estés protegido contra la rabia, sino que hace que lo que es la enfermedad tarde más tiempo en hacerte efecto. Con lo cual te da más tiempo a ir al hospital a tratártela. Pero, aunque tengas la vacuna de la rabia, bueno, por si no lo sabéis, la rabia se transmite por mordeduras de animales que puedan tener la rabia, arañazos o cualquier cosa parecida. Si tenéis la vacuna de la rabia puesta y os muerde un perro, os araña un mono o cualquier cosa, tenéis que ir corriendo al hospital a trataros. Simplemente va a hacer que todo el proceso sea más lento. Pero, por favor, conozco a gente a la que le han mordido perros en Bali, a la que le han arañado monos y me han dicho, no pasa nada, tengo la vacuna de la rabia y yo eres imbécil, tío. Lo siento por decirlo así, pero si os ponéis una vacuna, informaos bien de qué está haciendo esa vacuna. Porque, de verdad, es que puede ser que, de repente, por no tratárosla, acabéis muy mal. Así que, de verdad, ponedos la vacuna de la rabia si queréis, pero que sepáis que no estáis protegidos contra la rabia. Si pasase algo en el vídeo de cosas que me gustaría saber antes de ir a Bali, ya os hablé del tema de los perros, que son territoriales. Si tuvieseis problemas con un perro, con un mono, con cualquier animal, no es como en España, que están todos vacunados contra la rabia. Ahí no, ahí hay animales salvajes y nadie los ha vacunado. Tenéis que ir al hospital, aunque tengáis la vacuna de la rabia. Muy, muy, muy importante. Y, probablemente, si os habéis informado un poco a estas alturas del vídeo, estaréis preguntándoos por qué no estoy hablando de la malaria. Pues, bueno, la malaria toca hablar ahora y ahora vais a entender por qué. Básicamente, porque no existe vacuna contra la malaria. No podéis protegeros de ninguna forma. Hay una que ahora os la voy a explicar y no la recomiendo y también os voy a decir por qué. Pero no existe vacuna contra la malaria. La malaria se transmite también por picotazos de mosquitos, así que la mejor forma de preveniros, básicamente, llevar mucho repelente de mosquito, ponéoslo siempre. Pero no existe vacuna contra la malaria, así que no vais a poder ir protegidos contra esta enfermedad. También os digo, no conozco a nadie que se haya pillado la malaria. Eso no quiere decir que no pueda pasar, pero no conozco absolutamente a nadie. Y ahora es cuando os toca decirme, ¿pero hay una pastilla que te protege contra la malaria? Pues sí, es verdad. Hay una pastilla que te protege por la malaria, pero es preventiva. Es una pastilla que os la tenéis que tomar antes. No podéis pillaros la malaria y luego tomaos la pastilla. No funciona así. Y me diréis, bueno, pero es como las vacunas. Y yo os diré, ya, pero es que es una pastilla súper fuerte que te toca de todo por dentro. Es una pastilla que os tenéis que tomar todos los días. Y de verdad que cada vez que os la tomáis le estáis haciendo mucho daño al cuerpo. Imaginaos, alguien que quiere evitar levantarse con dolores o tener dolor de estómago, se toma todos los días al despertarse un paracetamol. Solamente para prevenir que le vaya a pasar cualquier cosa. Pues eso es más o menos lo que estáis haciendo. No es una pastilla recomendable. Se recomienda si, como he dicho antes, vais a hacer una incursión por la selva y vais a dormir ahí. Y un momento en el que las posibilidades de que os piquen los mosquitos sean más grandes, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Podéis tomarla si queréis. Pero de verdad, yo lo evitaría a toda costa. Y sobre todo si vais 20 días a Bali, no os podéis estar tomando esa pastilla los 20 días. Porque de verdad que le estáis metiendo un reventón al cuerpo no es nada bueno. Así que de verdad, no es una solución. O sea, yo no recomiendo hacerlo, sinceramente. Recomiendo mucho más protegeros contra las picaduras. También os digo, cuando estéis en Bali, os van a picar los mosquitos. No entréis en pánico. Es normal. O sea, a mí me picaban 5 veces al día, 6 veces al día. Llegaba a casa con un montón de picotazos y nunca me pillé nada. Os lo digo para que no entréis en pánico cada vez que veáis una picadura de mosquito. Es prácticamente imposible que os pilléis nada. De verdad, no quiero que después de ver este vídeo vayáis a Bali con miedo ni nada. Como os he dicho, solo conozco a gente que se haya pillado el dengue. Es muy poca gente. Es un porcentaje muy pequeño de gente. Pero quiero que seáis conscientes de todo lo que hay en Bali y os protejáis todo lo que podáis. Y otra cosa, si vais a la descripción y clicáis en el enlace de Boundless, accederéis a la tienda de los pañuelos que he sacado. Están hechos por mí, estos que llevo aquí. Pero bueno, tenéis un montón de colores y de todo. No os van a proteger de absolutamente nada. Pero apareceréis en el hospital con un flow criminal. Así que, además me ayudáis. Seguimos con el vídeo. Y ya para chapar, vamos a hablar del Bali Bali, que no es ni una enfermedad ni tiene cura. Pero bueno, es algo muy común. Esto sí que es muy fácil que os lo pilléis. Y no pasa nada, no os lo hemos pillado todos. Es muy fácil pillárselo. Así que os voy a hablar de cómo actuar si os lo pilláis. El Bali Bali básicamente es una infección de estómago. Por comer comida en mal estado. Porque vuestro cuerpo no está acostumbrado a alguna de las ingredientes que están utilizando. Porque el agua igual no era de la mayor calidad posible. No sé, es muy fácil que os pilléis Bali Bali. Lo notaréis porque en mitad de la noche probablemente os tengáis que ir corriendo al baño. Estaréis con diarrea y tendréis que tener un baño cerca cada cinco minutos. Nada muy peligroso. O sea, no vais a acabar en el hospital ni nada. Pero os puede fastidiar un par de días. Y puedo explicar lo que hacemos nosotros para que dure lo menos posible. Para que en vez de dos días te dure uno o te dure medio. Y es, si te pasa esto, y esto creo que vale para cualquier país. No solo para Bali. Lo que tenéis que hacer es comprar pastillas de carbón activo. Son unas pastillitas pequeñas de carbón. Te tomas, creo que se toman de cinco en cinco. Al menos del tamaño de las que te venden en Bali. Se toman de cinco en cinco. Te las tomas cuatro veces al día. Y ese carbón en el estómago pues hace que todo lo que tienes ahí dentro se absorba. Y la verdad es que ayuda muchísimo. Recomiendo tenerlos siempre. Cualquier bebida con electrolitos ya puede ser algo natural. Como un coco. Tened muchos cocos. Bebed muchos cocos. Básicamente agua con electrolitos. Os van a ayudar muchísimo esas dos cosas. Y van a hacer que lo llevéis mucho mejor. Y que os recuperéis mucho antes. Pues nada, si esta información os ha ayudado. Que sepáis que tenéis mis guías de Bali. Donde hay muchísima más información. Mucha de la cual nunca os voy a dar por aquí. Porque quiero vender guías. Youtube paga una mierda. Y el servidor tiene que comer. Así que nada, tenéis mis guías. Tenéis asesorías personalizadas. En caso de que no queráis organizar vuestro viaje a Bali. Os organizo todo yo. Me queréis apoyar. Como os he dicho. Tenéis los pañuelos. Voy a parar de mendigar. Y nos vemos en el próximo vídeo.